Los gestos faciales y el lenguaje corporal hablan y dicen mucho de nosotros, de nuestras intenciones. A veces habla más que las propias palabras y si hay alguien en tu entorno que está empezando a fijarse en ti y le gustas, su lenguaje no verbal va a hablar. Hola amiga, soy Laura Isenmoreno, soy tu psicóloga y ¿sabes una cosa? Los gestos delatan a las personas y además muchos de esos gestos son prácticamente involuntarios. En este vídeo te voy a hablar de 7 gestos delatores de que a él tú le gustas. Cuantos más de esos gestos veas en él, más seguro es que se siente atraído por ti. ¿Va a haber una reflexión final? Pues claro que la va a haber y te aclararé una cosa y también te explicaré qué hacer después de comprobar si le gustas o no. Vamos a empezar el vídeo. Quédate. Lo primero en lo que te tienes que fijar sin duda es en su mirada. Lo primero que hará un hombre es mirarte de una forma muy especial si le gustas. Si interactúa contigo, fíjate bien en su mirada cuando habláis, por ejemplo. Y verás que te mira a los ojos, pero también te mira a los labios, por ejemplo, a tu pelo cuando estáis en corta distancia. Son movimientos oculares muy pequeños, es verdad, pero fíjate bien porque sí que se notan. Además, lo más probable es que tú notes que te mira de una forma extraña. Hasta puedes pensar, qué raro es este chico, ¿no? Y lo extraño que notarás, ¿sabes qué va a ser? Pues que te mira con más intensidad. Es decir, aguantando la mirada más tiempo de lo que lo hacen otras personas hasta incluso hasta el punto de hacerte sentir algo violenta por ese mantenimiento de la mirada. Si te ha pasado esto, mira, haz una prueba. Prepárate para aguantar la mirada un poco más que él. Y verás como si eres capaz de aguantar nada, un poquito más, él retira la vista. Otra cosa, los hombres son muy visuales y otro detalle que no vas a poder pasar por alto es que va a fijarse en tu cuerpo. Y eso es algo que se nota mucho y que él no va a poder evitar si le gustas. Mirará a tu cuerpo depositando los ojos en ciertas zonas y lo hará con disimulo pues un poco en función del entorno en el que os encontréis. Por ejemplo, en un bar donde el ambiente, la luz, la música son propicios al ligoteo, pues se va a atrever a ser algo más descarado en su mirada que si estáis en un entorno laboral, profesional y serio porque será más discreto. En cualquier caso, si le gustas, la mirada siempre, siempre es un delator con mayúsculas. Fíjate muy bien en su mirada porque te va a dar muchísima información. Otra señal delatora es la reciprocidad en la sonrisa. Esta reciprocidad se da tanto en la corta como en la larga distancia. Hay chicos que cuando les gustas tienden a sonreír contigo más de lo que lo hacen con otras personas y eso es algo que tú tienes que observar. Esa es sin duda una muy buena señal de que él te quiere agradar porque tú le gustas y no lo puede evitar y su sonrisa te la dedica a ti cuando normalmente no se la dedica tan fácilmente a otras personas. Pero si tu chico es más serio o estáis en un entorno muy profesional, tienes que hacer esta prueba amiga. Cuando te hable de algo de trabajo o se dirija a ti por lo que sea, aprovecha la oportunidad ¿para qué? Para sonreír tú. Haz ese gesto de sonrisa pues como si estuvieras de muy buen humor y además haz también esto, mantén un poco más la mirada en él. Fíjate porque si entonces él esboza aunque sea una sonrisa pequeña es muy buena señal y más aún si es un chico normalmente súper serio. Fíjate en su sonrisa. Cuando a un chico le gustas ¿qué va a hacer aparte de lo que te he explicado hasta ahora? Pues va a intentar llamar la atención o estar cerca de ti y a veces va a hacer esas cosas con torpeza y de forma muy poco disimulada. Por ejemplo, si en el trabajo o en clase hay que hacer alguna actividad en grupos, él siempre intentará estar cerca de ti, de tu grupo. De hecho va a aprovechar todas las oportunidades que pueda para acortar distancias contigo y estar junto a ti o al menos lo más cerca posible. En este punto es probable que alguien de tu alrededor advierta algo y te lo diga y te dirán algo así como este chico no sabe qué hacer para no perderte de vista. Quizá no te hayas dado tu cuenta todavía pero sí que se ha dado cuenta la gente de tu alrededor. Y lo que te decía antes de la torpeza. Mira, por ejemplo, puedes ser capaz de hacer algo como reírse con sus amigos de forma exagerada o hablar en voz más alta de lo normal para llamar tu atención. Vamos, que va a hacer un montón de cosas para hacerse notar, para que tú en definitiva le mires y te des cuenta de que existe. Por tanto, si ves que ese chico hace cosas algo raras, ten en cuenta que no es que haga el tonto, no, es que quiere que tú te fijes en él y ese tipo de comportamientos, amiga, son delatores de atracción sin duda. Y yendo más allá, algo en lo que también deberías fijarte es en la postura corporal, en cómo pone su cuerpo en general. Porque es algo muy instintivo, pero cuando alguien intenta llamar tu atención porque le gustas y claro, si no es especialmente tímido, pues este chico mostrará una postura erguida, ocupando espacio los hombros hacia atrás, la cabeza bien alta, como intentando crecer, intentando parecer incluso más alto. Y todo esto se va a acompañar también de un dominio del espacio para poder llamar tu atención. Va a intentar en definitiva desprender una energía especial para que le mires. Otras señales delatoras de su cuerpo, por ejemplo, va a estar colocado de forma en la que tú le puedas ver, va a estar orientado hacia ti, como muy a tu alcance, de forma que pueda acortar la distancia, contigo en el momento más oportuno. Cuando vea una oportunidad y esté controlándote, pues pueda acceder a ti con facilidad. El lenguaje del cuerpo habla y le delata. Si ese chico tiene la ocasión de estar muy cerca de ti, fíjate muy bien, porque te propinará algunos toquecitos accidentales sin ninguna duda. El tacto es un sentido muy importante que complementa perfectamente a otros sentidos, como por ejemplo la vista. Y cuando a alguien nos gusta, no podemos evitar muchas veces el tocar a esa persona, aunque sea muy poquito. Se nos va a escapar un poco la mano. Además, ¿sabes qué pasa? Que si ese chico te toca de forma sutil, es más que probable que tú ni te enteres y por eso es básico que prestes atención a este comportamiento que por otra parte es muy significativo. Por tanto, cuando él se te acerque por cualquier tema, observa si te toca, aunque sea de forma muy leve. Y es cierto que hay personas que son más tendentes que otras a tocar a su interlocutor cuando están hablando, pero si es así, el caso de tu chico, pues a ti te va a tocar sutilmente un poco más que al resto porque le gustas. Así que mucho ojo con los toquecitos sutiles que te pueda dar ese chico porque son muy, pero que muy, delatores de que está por ti. Hay algo que se llama movimientos especulares y que se da entre dos o más personas que están en buena sintonía. De hecho, si te fijas en la gente, a mí me encanta, verás como las parejas que están muy conectadas, tienden a hacer los mismos gestos casi a la vez, como si estuvieran frente a frente mirándose en un espejo. De ahí que se llamen movimientos especulares. Si uno levanta una mano y se toca el pelo, el otro hace lo mismo. Si uno se acerca, el otro también. Si uno la dé a la cabeza, la otra persona la dé a la cabeza al mismo lado. Parece como un baile en el que los dos protagonistas no se dan casi ni cuenta de lo que está pasando. Por eso vas a tener que abrir bien los ojos y poner a prueba si este chico hace este tipo de movimientos parecidos a los tuyos. Cuando estés hablando con él, cuando estés acercándote a él para decirle cualquier cosa o lo haga él hacia ti e iniciéis una conversación, controla tus gestos y mira si él también hace los mismos porque si copia tus movimientos, está sin duda conectándose a ti. Y eso es un buen delator de que le gustas. La voz seduce es un arma más, una herramienta más de seducción y todos la utilizamos sin darnos cuenta. Fíjate si no en cómo utilizas un tono de voz distinto en función de con quién hables y del contenido de lo que dices. Hay estudios que indican que si a un hombre le gusta una mujer, pues va a modular su tono de voz para que suene algo más grave, porque los estudios dicen que las mujeres sentimos más atracción hacia los hombres que tienen un tono de voz más grave. Tenlo en cuenta. Además, ten en cuenta que si es un hombre experto en la seducción, lo más probable es que hable de forma algo más lenta y seductora. En cambio, los hombres más tímidos tienden a ponerse muy nerviosos cuando hablan con una chica que les atrae y es posible que en lugar de hablar de forma más lenta, lo hagan de forma atropellada y sin mucho control. En cualquier caso y teniendo en cuenta estas variables, otra señal de atracción hacia ti es su voz. Escúchala bien y presta atención en cómo habla contigo y cómo lo hace con el resto de la gente, porque eso te va a dar muchas pistas. Bueno amiga, ya estamos aquí en nuestra tan querida reflexión final. Te diré aquí algo que igual te ha pasado desapercibido. Muchos hombres emiten estas señales de que sí les gusta una mujer antes, óyelo bien, antes de que ellos mismos sean conscientes de que les gusta esa mujer. Es decir, actúan así sin saber todavía qué es lo que están sintiendo y eso es muy importante que lo sepas. Y bueno, si se cumple solo alguna señal de las que he dicho aquí, pues hombre, no está claro si le gustas o no. Pero si ves que hay más de tres señales de estas, pues la probabilidad de que le gustes aumenta muchísimo. El caso es que si tú te encuentras en esta situación y crees que a él le gustas por sus señales, ¿qué es lo que debes hacer? Pues te lo digo yo. Si a ti te gusta él y ves que es atractivo, hazme un favor. Facilítale más las cosas. Acércate a él, demuéstrale con tus gestos, y con tus acciones que has puesto el semáforo en verde y que puedes seguir dando algún paso más contigo. No caigas en el error en el que caen muchas mujeres que medio se esconden o se centran demasiado en observar señales tanto tanto que se muestran muy extrañas en su comportamiento y él no entiende nada. Y lejos de animarle a dar un paso más, lo que consiguen es que ese hombre se aleje. Así que fíjate bien en las señales y si ves que hay oportunidad y te gusta, facilítale las cosas para que todo fluya. Amiga, hoy te voy a pedir algo importante para mí, que casi nunca pido, que es que me des un like y recordarte que te puedes suscribir al canal. Y nada, voy a seguir trabajando. Muchas gracias por estar ahí, espero que el vídeo haya sido útil y hasta la próxima. Chao.